Vamos, mira, justo ya el arranque del video se acaba. Ya, igual, ya comenzamos. Bueno, decíamos, estamos en el Parque Juana, al Arco de Danmer. Este cachito se ha separado por el Paseo Colón, pero en su época, y esto es muy bonito, formaba todo el complejo de lo que fue la Exposición Universal de Lima por el Centenario del Perú, que lo hicieron pues en tiempos de leía. Ahí tienes, mira, el Museo de Arte Italiano, que era un templete de Italia y de parte de la Unión Europea. Aquí está el museo, que lo vamos a ver por el otro lado, que se llama ahora Archivo Militar, es el Archivo Histórico Militar. Pero mira qué fuentes teníamos, qué pena que estén secas, porque esto es espectacular, pega unos chorrazos de agua. Cada una de esas especies de peces se llaman tifón, y entonces son mitológicas, ¿no? Por ahí salía el agua bien bonito. Esto hay que restaurarlo para que quede bacán, ¿no? Y está muy bien el parque, está bien iluminado, tiene las entradas y salidas, tiene sus papeleras. Entonces, este parque se llama Juan Alarco de Darmes desde hace muy poco, desde tiempos de la Villarán. Anteriormente le llamaban el Parque de los Museos, y el consecutivo es el Parque de la Exposición, que ahora vamos a ver. Después tenemos ahí el Palacio de Justicia de Lima, que se hizo por circunscripción pública, quiere decir dinero que pusieron todas las damas elegantes de Lima, por eso con el tiempo habría que buscar una nueva ciudad de la justicia, más moderna, y dejar eso para algún tipo de cuestión cultural de la ciudad, ¿no? Porque realmente fueron donativos de limeñas, la que hizo este enorme palacio, que es copia del de Bruselas. Le llamaban la generala, pues, a la esposa de Odría. Y va la mujer, se da un paseo por toda Europa, y vuelve con los planos que le dio el rey de Bélgica, y lo hizo igualito, menos la cúpula. Y gracias a Dios, porque la cúpula es demasiado grande, somos un país sísmico y se caerían. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. ¿Nos hacemos una fotita? Sí, sí. Por favor. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Qué estudias? ¿Trabajas? Sí, tengo una, una empresa que te va a dar. ¿Aquí? Sí, aquí. Bueno, sí, sí. Acá. Ya, mira. ¿Dónde vamos a hacer la obra? Y eso sí es interesante. Porque, ¿cuál es la idea? Vamos a unir, como antiguamente, los dos parques para que quede como un solo gran parque para la cultura de Lima. Y vamos a hacer que el parque de Jesús María, el que conocemos como Campo de Marte, sea para el deporte. Entonces, este va a ser el primer parque central de Lima, va unidito. Y lo vamos a ver ahora en dron. ¿Cómo es todo? Para que ustedes hagan un video. Corta y nada más. Para mostrar. Miren estos pabellones, qué bonitos. Este, pues, es ahora el museo. Sí, de la chuta.